Tres puñales Yo he comprado tres puñales para que me den la muerte. Tres puñales, tres puñales para que me den la muerte. Tres puñales, tres puñales para que me den la muerte. Tres puñales, yo he comprado tres puñales para que me den la muerte. Tres puñales, tres puñales para que me den la muerte. El segundo de traición, mi espalda ya lo presiente. Dejando sin primavera y un árbol de venas verdes. Tres puñales, tres, tres puñales. Yo he comprado tres puñales para que me den la muerte. Tres puñales, tres puñales para que me den la muerte. El tercero, el tercero, un cero frío por si valentía tiene. Tres puñales, tres, tres. Me encuentro a cara a cara. Mi amor del cuerpo presenté. Tres puñales, tres, tres. Tres puñales. Yo he comprado tres puñales para que me den la muerte. Tres puñales. Tres puñales para que me den la muerte. Tres puñales, tres puñales. Tres puñales para que me den la muerte. Tres puñales, tres puñales. Para que me des la muerte